Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y esta vez quiero mostrarles unos cuatro discos que tengo aquí que me llaman mucho la atención, el arte de las portadas mucho hemos hablado de las portadas de discos que antes se podía ver más en detalle por el tamaño del disco y todo y bueno pues aquí voy a mostrarles unos discos que hicieron algo extra con esto de las portadas por ejemplo este disco de 1979 de Parliament Funkadelic este es el Glory Hallas Stupid este disco tiene una peculiaridad, la forma en la que está hecho obviamente esta es la versión norteamericana, este es un disco de Casablanca Records y bueno Parliament Funkadelic había hecho cosas muy interesantes en cuanto a la música pero a diferencia de otros grupos de rock vean nada más lo que lograron con este disco o sea hay una historia contada como cómic con este disco en donde podemos tener todos los cuadros con ellos, digo esto sería un Gatefold normal pero es parte de un empaque más tradicional hay portadas muy muy padres o sea obviamente sobre todo las de rock progresivo tienen artes muy 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 buenos pero esto va más allá del arte porque es un complemento a la historia y el disco por sí no sale de este lado o sea si lo sacamos no sale de este lado sino hay que entrar, adentrarse a la historia ¿sí? ah porque es que además es una hoja y son dos hojas y entonces ya aquí ya viene este el track list y todo y para sacar el disco uno toma esta parte de aquí y aunque cuesta un poco de trabajo ah aquí sale y ven además un sleeve original de Casablanca Records y entonces ya sale el disco y uno lo puede poner este es de de Parliament Funkadelic el Glory Hallows Stupid que es un disco que me llama mucho la atención la forma en la que está hecha la portada y de igual forma por ejemplo un disco clásico el famosísimo Mad Dogs and Englishman de Joe Cocker este es un disco que también tiene un detalle bien interesante en la forma en la que está hecho este es una de las ediciones originales del disco y entonces este pues es un disco doble obviamente aquí si salen los discos por los lados pero la forma en la que viene la parte adentro es impresionante o sea vean esto es como un cartel de de este de boxeo pero además este se abre y revela más del contenido de Joe Cocker por algo este es el álbum emblemático entonces también esta es una de esas cosas que solo se ven acá y este es de la edición original no sé si las las reediciones tengan esta este nuevo arte lo que sí sé es que por ejemplo la versión nacional de este disco el que se editó en México únicamente se abre si solo tiene esto pero este extra ya no lo traen y eso es algo muy 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 interesante con un disco clásico y ahora me voy a ir con dos lanzamientos nuevos digo obviamente hay muchos discos que tienen cosas bien interesantes pero estamos hablando de lo que esté en mi colección entonces de esos quería mostrarles este que es un es un sencillo es una compilación de aniversario de los Cazafantasmas pero esta es la edición especial del Stay Puff de hecho aquí trae por eso trae su este Stay Puff si aquí se lo vamos a quitar porque es un el de hecho viene como si fuera un libro o sea podrán ver que es como todo un libro y entonces pues el disco se abre y pues ya tenemos estas este estas imágenes de la película ¿no? ¿qué es lo más interesante del libro? además de esto bueno la el toda la la portada viene acolchonada y tiene un olor y todavía hasta el momento se percibe a malvavisco y entonces es es algo bien 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 interesante ahora no solo eso lo que incluye el disco aquí es por ejemplo aquí tiene unos cuadros en lenticular de la película entonces aquí está este no sé que tanto se alcance a ver el el movimiento a ver por acá sí ahí está esto es este es uno este sería otra de las imágenes con el Stay Puff Marshmallow Man y trae una tercera que es esta entonces yo no sé qué tanto se alcance a ver pero ahí está trae eso y además el disco por sí mismo el disco que lo sacamos del otro lado viene este en un vinil totalmente blanco pero además aquí viene este una imagen que juega justamente con el vinil que es este una cuestión de acetatos entonces uno puede quitar capa cor capa o por ejemplo esta es la cara feliz la que me estaba quitando vamos a quitar este es este es el fondo creo que esta es la cara enojada entonces sí entonces vaya uno los quita así y entonces ya se ve la carita feliz y aquí está el fondo enojado y así cada una de las partes del monstruo y este obviamente el disco en blanco que trae el sencillo de un lado trae la atención de los cazafantasmas de Roy Parker Jr. la original de 1984 y del otro lado trae la versión de Ghostbusters o de cazafantasmas que hiciera Ron DMC para cazafantasmas 2 en 1989 entonces también es un disco que me llama mucho la atención su empaque y por último les quiero mostrar este que este bueno ya había salido en otro video antes este es el soundtrack de la película Los Transformers y esta portada es una exclusiva de Record Store Day que es muy interesante como no solamente es el detalle que trae dentro de la portada aquí se alcanza a ver unas cosas sino que cuando uno abre la portada encuentra estas imágenes tan padres ¿no? pero eso no es todo el disco se transforma y entonces pasamos de ser un disco de Autobot lo volteamos y entonces ya tenemos un disco de Decepticon y de igual forma la parte del centro también se vuelve distinta el disco en si no tiene ningún detalle pero está muy padre este detalle de poder hacer la transformación y bueno obviamente para sacar el disco hay que hacer todo esto porque el disco sale por acá aquí está el disco que repito no trae nada más que es un vinil de color rojo y ya pero estamos hablando de portadas raras y pues una vez más la portada de Autobot así como tenemos el disco o lo podemos transformar en la versión de Decepticon está muy padre esta portada aprovechando el uso de la nueva tecnología y bueno pues eso es todo por esta edición de vinil en cuestión de empaques raros sé que hay más estos son los que tengo a la mano no estoy mostrando ediciones especiales ni otras cosas son unos que encontré en la colección que me llamó mucho la atención y quería compartir con ustedes si tienen alguna sugerencia comentario recomendación de algún disco música o algo por favor pónganlo aquí abajo en los comentarios y por lo pronto yo me despido yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en otra edición de En Vinil de En Vinil de En Vinil de En Vinil